Hola familiares y amigos, vamos a hacer hoy una recetita sencilla, económica y muy rica El pescado que tanto nos cuesta muchas veces comernos, va a ser una receta de atún encebollado con un toque de manzanilla y unos piñoncicos Es muy sencilla, el otro día la puse, la hice, la he probado, he dado varias vueltas para llegar al punto que a mi me ha gustado El otro día la puse en Facebook y parece que hubo un poco de controversia con el tema del precio Este atún es un atún congelado, atún de aleta amarilla, que lo compró el líder Sin entrar que hay atún de rojo, una maravilla, todo eso, pero bueno, en este caso es así Es económico, ronda sobre los 15 euros el kilo Y la pieza que os mostré el otro día, una pieza chiquitilla De un pincho de atún, aproximadamente unos 80 grados, que tenía de coste de atún en torno a un euro Más la cebolla, no llevaba piñones, a la que encarece un poco más Pero bueno, a fin y al cabo una receta sencilla en la que vamos a hacer marcar el atún En aceite de oliva, caramelizar la cebolla Y cuando está pintada de junto la cebolla incorporaremos el atún para que se va hidratando con esa cebolla Y con un chorrillo de manzanilla, que seguro le va a dar un toque maravilloso Os animo a seguir viendo la receta Estos son los ingredientes Unos piñoncicos, aquí tenemos unos 360 gramos de atún Cebolla tierna, que sabéis que reduce mucho Y un chorro de manzanilla opcional Algún oloroso, queda muy bien Vamos a cocinarlo Hacemos una julera fina De todas maneras, como se va a caramelizar, pero para que queden esos hilos largos Que luego van abrazando al atún ¿Veis? Hacemos una julera fina Ya tengo toda la cebolla cortada Y vamos primero con los piñones Primero, en el cazo o sartén un poco caliente, vamos a tostar un poquito los piñones Estos piñones se añadirán al final No los vamos a cocinar con toda la cebolla para que no se humedezca, no se hinchen Sino que los vamos a añadir al final para que tengan ese toque crujiente No quiero quemarlos Simplemente, ¿Veis? Un poquito de tostado A ver si se puede ver Y ya los apartamos Bueno, ya tenemos el aceite caliente Un poquito de sal a los lobos de atún Y nos vamos directamente Mirad que está el aceite caliente De la cebolla caliente quizás Está en su punto Vamos a marcar bien los lobos Los marcamos Hasta que suba y sin hacerse por dentro Veis que va cambiando de color Ahora no lo movemos Si no, no lo solteríamos Ahora le daremos la vuelta Cuando haga un poquito de coste abajo Pero no nos terminamos de cocinar aquí Nos terminaremos de cocinar en la cebolla cortada Prácticamente ni un minuto Hemos marcado Ya se ha soltado el fondo de la olla sartén Esto es importante, mirad A ver si lo tengo aquí mejor Levanto este lomo Ya ha avanzado la cocción Hasta mirada el lomo Lo volvemos a avanzar Lo sellamos Ahora no lo tocamos tampoco Porque si no lo volveríamos a romper Y hasta que no haga este doradito Lo podríamos Si lo movemos Están un poquito enganchados Todavía cuesta Lo romperíamos Ya se empiezan a ver las lajas de la tún ¿Lo veis? Nada Otro minutito aquí Y apartamos Bueno, ya lo tenemos Vamos a sacar cada una de las piezas Mirad, esto es importante No se ha terminado de cocinar Porque no queremos que se quede Una suela de zapatos Aquí vemos el lomo La parte interior Todavía está Cruda Y en este mismo aceite Echamos la cebolla Y entonces cuando activamos El botón de la paciencia Porque esto se tiene que hacer Suave Para caramelizar la cebolla Le echamos un poquito de sal Para que suelte su agua Fuego medio con su aceitico Y ella sola Se va a caramelizar Con el azúcar propia Que lleva La verdura No hay que estar Un azúcar añadido Y nada de eso Vámonos por ella Su buen espolvoreo de sal El azúcar Y ahora nos relajamos Y disfrutamos de la cocina Es lo mejor que tiene la cocina Poder disfrutar De estos momentos Ya ha perdido Aproximadamente La mitad de su volumen Añadimos Unos 100 mililitros De la manzanilla Fuego fuerte Que evapore ese alcohol Y reducimos Y enseguida Echamos el atún dentro Que está aquí esperándonos Ya hemos evaporado el alcohol La cebolla La cebolla está un poquito pocha Y ahora es cuando incorporamos Las piezas de atún Para Que se terminen de hacer Y se terminen De integrar Todos estos sabores A ver si puedo Es difícil Así Lo metemos un poquito Y dejamos Seguimos a fuego muy lento No removemos ese atún Y seguirá metiendo poco a poco Con la cebolla Paciencia Fuego al mínimo Chup chup La cebolla Le queda bastante Tiene que producir Casi hasta la mitad También Pero con el olor A la manzanilla Y el atún Que se cocina en ese jugo Huele de maravilla Bueno ¿Veis la cebollica? Como ha reducido Se puede reducir más Pero A mí me gusta Así para este plato Vamos a coger El trocito Que pusimos El otro día de ejemplo Vamos a emplatar Vamos a darle un poquito De cebolla Que esto Si la cebolla No vive Como todo Este plato Si lo dejamos reposar Terminamos de integrar sabores Esto es una tapa Una ración Y Mejaremos Ya crujiente Unos piñonce Rico Ese sería el plato Este Sin los piñones Y la manzanilla El que he dicho el otro día Que cuesta Unos cincuenta Aproximadamente Un pinchico Así que espero Que os guste este plato Habéis visto Lo sencillo que es De elaborar Una forma de coger pescado Por los niños Sin problemas Porque el alcohol Se evapore Y el toque de manzanilla Es un toque Afrutado Muy rico Así que con mis Olivitas de fieza Que estafamos el otro día Que ya están Para empezarles Alien ya las ha probado Me despido Me despido Este mes de agosto Que ha sido un mes Satisfactorio Con muchas recetas Un mes de julio Con muchísimos arroces Y empezamos un nuevo mes de septiembre En el cual vamos a tener Nuevos retos Y nuevas novedades Retomando La dieta Garolet Retomando recetas De la dieta Para que En un plan De 100 días De aquel puente De la constitución Podamos Conseguir Yo creo que un reto importante Y que vosotros me apoyéis Saludos familia Like si os ha gustado Compartid Y nos seguimos viendo En las redes Chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!